y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro y yo he venido aquí a hablar de mi libro Hola, bienvenidos, bienvenidas Buenas tardes, Steniers ¿Qué tal estáis? ¿Quién está por ahí? Ya veo que está Paula Bueno, qué suerte tenemos con Paula que es la supermoderadora de StenioTV ¿Qué haríamos sin ella? Buenas, Paula Ya veo que estás por aquí saludando por el chat Bueno, ¿qué tal ha ido el mes? Gente, ¿qué tal ha ido el mes? Que pasa el tiempo muy rápido, ¿eh? Hemos estado aquí, estuvimos Ani Hombre, Ani ¿Qué tal estás? Laura, también Buenas tardes Bueno, ¿qué? ¿Alguien ha hecho los deberes? ¿Alguien ha leído alguno de los libros? Que los conozco, ¿eh? Que si es un poco O sea, hicimos un poco los remolones, ¿eh? No sé yo si Si habéis leído alguien algún libro Bueno, ¿qué? ¿Alguien se anima a decir que ha leído algún libro? ¿O no? ¿O qué? Bueno Bueno, para los que no me conozcan ya que parezco yo solo una vez al mes El último viernes de cada mes Aparezco por aquí Yo soy Alfonso Peña Soy geógrafo Y bueno, algunos me conoceréis Bueno, porque dirijo un canal de YouTube De educación ambiental Que se llama Sinapsis Ambiental Así que si no lo conocéis Pues también os invito a que lo A que os paséis por allí A echar un vistacillo Y nada, bueno Pues vamos al lío Porque este es ya el tercer programa de la serie Recordad que empezamos hablando de ciencia En el mes de febrero En el mes de marzo Nos pasamos al tema de la salud Y en el mes de abril Pues hemos decidido abordar un tema Que yo creo que a todos nos gusta A todos nos apasiona Que es el tema del universo La astronomía Las estrellas Los planetas Bueno, y es que la verdad ¿Quién no se queda embobado Mirando una noche estrellada al cielo? ¿Verdad? Y alguno que no me Que no me diga ahora que no Porque no me lo creo Paula sigue poniendo aquí Ah, mira Gracias Paula Que entiendo que es el canal de YouTube ¿No? De sinapsis ambiental Muchas gracias Paula Por ponerlo en el chat Y bueno No sé si hay alguien conectado Que no sepa un poco De qué va el programa este O cuál es la dinámica Y ya sabéis que Hemos cogido la costumbre Un poco al principio del programa De De contar De qué va la historia De un punto de vista épico ¿No? Entonces a mí Siempre me gusta Preguntar al chat Que si queréis que haga la presentación En modo serio O queréis que la hagamos En modo épico Como suele ser Como suele ser habitual Así que a mí me gustaría Que me dijerais La gente del chat Que se manifieste Y me diga Si quiere que contemos Un poco La forma de empezar De forma épica O de forma normal Bienvenido PaprikaTW Gracias Nevesu Por ese hosteo Ese raid Ese raid Gracias Combate de boxeo Combate de boxeo Dice Nevesu Que quiere una presentación Como si fuera combate de boxeo Laura dice que épico siempre Bueno Mientras Épico Sepirot 47 también Bueno pues nada Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo épico Y Y nada Vamos allá A ver qué sale por aquí Bueno, bueno Cada último viernes de mes Durante una hora y media En riguroso directo Contamos Con tres autores Que nos hablan De su libro Cada mes Una temática común Nos acercaremos A la ciencia en general A la salud A la astronomía A la biología A la historia A la física A la química A las matemáticas Los autores hablarán Sobre sus libros En tono ameno Y distendido Pero también jugando Y compitiendo Por ser los más audaces ¿Descubrirán A quién corresponden Las citas que les toquen? ¿Conseguirán Confundir a los otros autores Para llevarse al gato al agua? Eso no lo sabemos Pero lo que sí tenemos claro Es que vamos a pasar un buen rato Y que vamos a aprender También muchas cosas Por el camino Que empiece El juego Bueno Pues aquí Con el modo épico A tope Ya vamos a dar la bienvenida Ya volvemos a nuestro ser A nuestros invitados Y aquí estamos Buenas tardes Buenas tardes Pilar Pilar Ruiz Astrofísica Buenas tardes Buenas tardes Enrique Gracián Matemático Buenas tardes Hola Y buenas tardes Alberto Físico teórico ¿Qué tal? Es que es un placer Contar con vosotros La verdad que cada mes Tenemos aquí Invitados de mucho nivel Y por supuesto El tema del universo No iba a ser menos Y la verdad que es un auténtico placer Contar con vosotros Y de antemano Os agradezco Pues vuestra amabilidad Vuestra disponibilidad Que no siempre es fácil Contactar con autores de libros Y en vuestro caso Ha sido todo muy sencillo Muy fácil Y os lo quiero agradecer Aquí públicamente Así que Nada Yo creo que vamos a empezar a lío Porque aquí lo que hemos venido Es a ¿Qué hemos venido aquí? Yo he venido aquí A hablar de mi libro Aquí hemos venido a hablar De nuestros libros Con lo cual yo creo Que lo que procede ahora Es que Os deje un tiempo Para hablar de vuestros libros Aquí es lo que decimos Ahora es el momento De la teletienda Entonces Es una forma Bueno aquí Por supuesto Sed libres De decir lo que queráis Si queréis hacer un pequeño resumen O contar alguna anécdota Relacionarlo incluso Con algún otro libro O otra publicación que tengáis Eso es lo que Lo que más os cueste Entonces bueno En principio Pues empezamos Con Con los Tres minutitos Que tenéis cada uno Y vamos a empezar por Pilar Cuéntanos un poquitín Este libro Es La aceleración Del universo Que es este libro Que tengo yo por aquí Una maravilla Además es ligerito Se lee Muy facilito Y Pilar Cuando quieras Pues mira La aceleración del universo Es mi tema De investigación Y justamente Por eso quería Hablar de este Y contar un poco Lo que era La aceleración del universo Para amplio público Sigo trabajando en ello Ahora estamos intentando ver Qué es lo que da lugar A esta aceleración del universo Y parto en el libro Un poco De una etapa Muy anterior De cuando Einstein Descubrió Bueno Y trabajó Sus ecuaciones De la relatividad general Las aplicó al cosmos Y enseguida Otros matemáticos Y físicos Vieron que Que esa aplicación De la relatividad general Al cosmos Implicaba que el universo Tenía Que era inestable No podía estar estático Entonces Estaba en expansión Tendría que estar en expansión Esto lo vio muy claramente George Lemaitre Que es uno de los primeros Que fue formular En un modelo cosmológico Digamos Que ahora conocimos Como estándar O así En el sentido Una parte Del modelo cosmológico Relacionada Con la relatividad general Y él ya Incluso Se había medio Trabajado un poquito Cómo se iría Esa expansión De las galaxias Cómo se vería Cómo las galaxias Tenían que irse Viendo que se alejaban Proporcionalmente A la distancia A la que están Esto de hecho Lo confirmó Hubble Con su colaborador Humason Y fue un hito Se confirmó Que el universo Estaba en expansión Esto era El modelo Del universo Que partía De un momento Muy denso Muy caliente Y va Expandiéndose Hasta En la situación En la que ahora Nos encontramos Ha habido muchas fases Hablo un poco De ellas En el libro Pero centro mi libro Un poco En los éxitos De la relatividad general En el camino Desde la relatividad general Hasta formular Que realmente Nuestro universo Es un universo En el que podemos Aplicar La idea De un universo Y eso es otro Homogéneo Y qué ecuaciones Obtengo Cómo Se espera Entonces De estas ecuaciones Que evoluciona El universo Hasta el final Y cuál sería Su destino final Dependiendo De la densidad Del mismo O sea Es muy importante La densidad Del universo Y las componentes Que tiene el universo Nos marcan Cuál es su evolución Y hay pues Una zona En la que Pienso Si estamos Dando con el modelo Adecuado De esa energía Extraña Antigravitatoria Esa que da lugar A la aceleración Que es la energía oscura Y al final del libro Concluyo Con toda una serie De experimentos Algunos ya en marcha Otros preparados Para determinar Exactamente Cuál es La naturaleza De la energía oscura Que da lugar A la aceleración Del universo Perfecto Así como introducción Yo creo que ha estado Ha estado bien Básicamente Comentas que es tu tema De investigación Que además Bueno En el libro aquí Yo creo que se explica Además también No solo La situación actual Sino también un poco La historia Hasta donde hemos llegado Y por qué en este momento Estamos donde estamos ¿No? Es que es muy Muy interesante Y también Recomiendo su lectura Bueno pues Continuamos con Enrique Enrique Gracián Y su libro Construir el mundo Aquí le tenemos Una maravilla El libro también Es un poquito más largo Que el de Pilar Pero también se lee De forma muy ágil Y muy ligera Y Enrique Cuando quieras Nos puedes contar Lo que quieras del libro Bueno Como veréis Tiene un título Modesto Y el propósito Básico Fue que Si alguien En un momento dado Abandona el libro Lo hace Porque no le interesa No porque no lo entiende Y este ha sido Y este ha sido Básicamente Mi proyecto Para construir El mundo Y cuando digo El mundo Digo Todo Elegí Una metodología Que es la de las Construcciones Es decir Reflexiones Sobre lo que era Una construcción En general Y cuáles eran Los elementos Clave Entonces me di cuenta Pues que toda Construcción Tenía unas Unas piezas Elementales Una forma de unirlas Y en algunos casos Un objetivo Y en función de esto Empecé a construir El mundo Por la parte Aquella en la que Nosotros no hemos Intervenido Entonces pues Empiezo con las Partículas más elementales Empiezo pues Con los quarks Cómo se unen Luego los Centrones Los protones Cómo se forma La tabla periódica Cómo a partir de aquí Se van construyendo Los elementos La materia Que nos rodea Y Seguimos avanzando Y luego pues Para ver Dónde se fabrica Todo esto Estos elementos Porque Algunos de ellos Pues Bueno la mayoría Para poderlos fabricar Sobre quieren Fuerzas muy poderosas Y entonces Me tuve que ir A la fábrica De las estrellas Que es en donde Donde se fabrica esto Para ir allí Y Poder Hacer este camino De una forma Que se entendiera Pues Tenía que explicar Un poco Donde estábamos Es decir Partiendo de la Tierra El sistema solar Las galaxias Aprovechando un poco También El proceso histórico De todos los científicos Que han intervenido En estos descubrimientos Hasta llegar Prácticamente Pues A las explosiones De supernovas Y a los Elementos A partir de que Elementos de la tabla Pues se empieza A generar Todo esto Estas son las dos Primeras partes Del libro Que tiene cuatro La tercera Es ya No aquello Que ya estaba Cuando nosotros Llegamos Sino aquello Que nosotros Construimos Y entonces Pues bueno El ser humano Se caracteriza Por tener un afán Constructivo muy grande No para de construir Coscas Y la última parte La dedico A los intangibles Es decir A las construcciones Que hacemos De elementos Que ya no se pueden Tocar Ni detectar Y entonces Me meto En lo que Podríamos denominar El mundo interior De las personas Es el capítulo Más corto El último Ya está Muy bien Muchas gracias Además te tengo que decir Enrique Que a mí me sorprendió Muchísimo el último capítulo Porque no lo esperaba Después de lo que apareció No sé si te lo ha dicho Alguien más alguna vez Pero la verdad es que Sorprende mucho Ese último Esa introspectiva Incluso a nivel De mente Del ser humano Que sorprende mucho Es muy agradable de leer Pero que en el contexto Del libro Pues sí que es verdad Que hace honor al nombre De construir el mundo Desde todos los puntos de vista ¿No? No solo desde Bueno claro Es que somos nosotros Los que construimos Todo esto Y entonces pensé Bueno veamos nosotros Que es los que pensamos Pues como lo hacemos ¿No? Sí y luego Como una forma De cerrar el libro Y de cerrar el círculo Un poco de Entiendo la palabra Construir Desde un punto de vista Pues eso Holístico ¿No? Está muy bien Enhorabuena por el libro Está muy bien Es un gustazo leerlo Bueno y vamos a acabar Esta pequeña presentación Con Alberto Casas Y su libro El cosmos Y la materia oscura Que también lo tengo por aquí Que también es Aquí de National Geographic En este caso Y también es una Es una maravilla Lectura Que le interese El tema de La materia oscura Que yo Desconozco que soy Un profano en la materia Y me ha quedado todo Mucho más claro Después de leer Este libro Así que Alberto Por la parte que me toca Gracias Y nada Tienes tres minutitos Para contaros lo que quieras Bueno pues Este es un libro Como indica el título Centrado en En el tema De la materia oscura Entonces bueno Para los Para los que no lo sepáis Digamos Pues la materia oscura Es un Una sustancia Digamos Que está en el universo Que no se sabe lo que es Pero que sabemos Que está ahí Por sus efectos gravitatorios Sobre la materia ordinaria Y que Digamos Que Digamos Representa Mucha más materia Que la materia Conocida Es decir La materia conocida Es la que está hecha De átomos La materia ordinaria Es de la que están hechas Las estrellas Los planetas El gas Y el polvo Interestelar Y nosotros mismos Todos estamos hechos De átomos Bueno pues la materia oscura Es una materia Que anda por ahí Flotando Por el universo Dentro de las galaxias Y se extiende Más allá de ellas Y que realmente Nadie sabe lo que es Entonces Describo en el libro Primero Cómo se descubrió La materia oscura Digamos que fue un descubrimiento A cámara lenta A lo largo del siglo XX Viendo movimientos De galaxias extraños Que no se entendían Si no había Una materia adicional A la que se veía Y Luego describo Cuáles son los elementos Que actualmente tenemos Cuáles son las pruebas Que realmente son pruebas Abrumadoras De la existencia De la materia oscura Que son pruebas Basadas en observaciones Astrofísicas Y también En las reliquias Que ha dejado La materia oscura A lo largo de la historia Del universo Concretamente Al comienzo del universo En la época del Big Bang La materia oscura Modificó Lo que es por ejemplo La radiación de fondo Que es una especie De eco Luminoso Del Big Bang Y también Dejó una huella En la formación De los elementos Químicos Más simples Como el helio O el litio Bien Y luego finalmente Describo Cuáles son los experimentos Actuales Que tratan de Detectar de manera Directa La materia oscura Porque como digo De momento Solamente se ha podido Detectar De una manera indirecta Y Cuáles podrían ser La partícula responsable O cuáles podrían ser Las partículas responsables De esa materia oscura Que no sabemos lo que es Y que sin embargo Representa seis veces más Que la materia ordinaria Dentro del universo Y el último capítulo Está dedicado A la energía oscura Que es un capítulo Que solapa Solapa un poquito Con el de Con el de Pilar Que es un libro Digamos Centrado en la La energía oscura Aquí también tocó El tema de la energía oscura Porque bueno La energía oscura En el universo La materia ordinaria La que conocemos Realmente bien Representa como el 5% No llega De lo que es El contenido total Del universo La materia oscura Sería como el 26% Algo así Y el resto sería La energía oscura Entonces también Toco Ese tema Es que es una locura Es que explota la cabeza Cuando Cuando se leen Ese tipo de cosas Explota la cabeza Bueno o sea Que todo lo que yo creo Que es el mundo realmente Es solo un 5% Y hay muchas más cosas Es que llama muchísimo La atención La verdad Mundo apasionante Bueno pues ya hemos hecho Esta pequeña presentación Bueno Te tengo que decir Alberto Que ha dicho en el chat 16 barra baja Serugio Dice Dios El libro de Alberto Casas Me encantó Fue uno de mis motivadores Para estudiar física Gracias por escribirlo Así que bueno Yo te lo digo Es mucha responsabilidad La verdad Así que por aquí Por aquí te lo han Le deseo mucha suerte Sí Sí porque está en ello Por lo que dice Está en ello Vale Muy bien Pues lo dicho Vamos a empezar Con el lío Vamos ahí a A nuestra ruletilla Vale Pues os cuento un poquitín La dinámica De a modo recordatorio Que bueno Aquí veis que tenemos Una ruleta con 10 gajos Cada gajo veis que Tiene una cita Un número de una cita Dentro de este gajo Hay tres citas Sacadas De cada uno De vuestros libros Excepto una Que es una cita intrusa La cita intrusa Quiere decir Que no está En ninguno De los tres libros Con lo cual Bueno Ahí está un poco La dificultad Entonces Cada turno Al autor que le toque El turno Pues girará la ruleta Y saldrá una cita Yo mostraré La cita La veréis La leeremos aquí Y entonces Cada autor Tiene que comentar En un minuto Que es lo que le inspira Esa cita O sea Al escuchar Lo que leamos Pues cada uno puede contar En un minuto Lo primero que se le venga Por la cabeza Explicar el concepto Relacionarlo con Alguna otra publicación Una anécdota personal Una anécdota personal Cada uno de vosotros Lo que quiera Y entonces Con cada cita Cada uno de los tres Dirá lo que le parece Pero solo al que le toca Ese turno Tiene que decir A quien corresponde O a quien cree Que corresponde Esa cita Y entonces Bueno Pues si O si cree que es la cita intrusa O si cree que es la cita intrusa Efectivamente Entonces La puntuación es Si se falla Pues no se suma ningún punto De hecho Veis arriba a la izquierda Tenéis un numerito Que está en color rojo Ahora es el número cero Porque no tenéis ningún punto Pero a medida que vaya pasando el juego Pues iré sumando puntos O restando Bueno Espero que no reste nadie ¿Cuándo se resta? Solo se resta Cuando te toca la cita intrusa Y fallas Entonces es la única que resta Pero también En contraprestación Si aciertas la cita intrusa Pues te llevas dos puntos No solo uno Porque el acertar Es un punto El fallar En principio Ni suma ni resta Solo la cita intrusa Cuando fallas Te quitan uno Y si aciertas Te dan dos puntos Te dan dos puntos Pero bueno Aquí el tema es que No hay que dramatizar Si fallamos Porque os aseguro Que las citas están Estratégicamente seleccionadas Para que puedan estar En cualquiera de los tres libros Ahí está la gracia un poco Del tema O sea que no va a ser fácil Algunas Igual parecen muy evidentes Pero igual no lo son Otras al revés Entonces bueno Aquí esto es un Hemos venido aquí a pasarlo bien Y a jugar Así que tampoco pasa nada Por fallar O por acertar Así que nada Por eso digo Hay que quitar Dramatismo Al tema Y entonces Nada Por supuesto También vosotros podéis jugar En el sentido Que si os toca una cita Que incluso A otro Que es vuestra Pues podéis despistar O podéis hacer ver Como que vosotros No sabéis nada del tema O que no O sea que no queréis saber nada O que no hubierais dicho eso Bueno que cada uno ya Que se lo monte como quiera Esto ya es A vuestra El juego también es vuestro Entonces podéis hacer lo que queráis Entonces bueno Yo tengo por aquí La ruletita La veis que la giramos Entonces Si os parece El que empieza Es el número más alto ¿Vale? Entonces vamos a empezar El giro de la ruleta Ahora es por Pilar Vamos a ver Que sale por aquí Sale el número 8 Vale Ahora vamos a girar Por Enrique Enrique tiene el número 2 O sea que de momento Empieza Pilar Vamos a ver a Alberto Que tiene el número 4 Con lo cual Empieza Pilar Que sale el número 8 Así que nada Pilar Empiezas tú Bueno pues Ahora sí que sí Empieza el juego Vamos allá Vamos a ver que cita nos toca Cita 6 Vamos allá Bien La cita 6 dice lo siguiente Pero ¿Qué es un agujero negro? La definición más sencilla Es que se trata de un objeto Cuyo campo gravitatorio Es tan fuerte Que ni siquiera la luz Puede escapar de él De ahí Su nombre Bueno Pilar ¿Qué te inspira esta cita? Un minutito Bueno Hemos tenido la suerte Muy recientemente De realmente tener Incluso una imagen De lo que es un agujero negro En una galaxia Esto es un hito icónico ¿No? Haber conseguido Aquella imagen Que prueba Que nuestras ideas Sobre lo que era Un agujero negro Pues son reales Que lo que hay es Una total oscuridad Envuelta por un toro Una especie de toro Que está formado Por aquellas estrellas Que giran alrededor Del agujero negro Y que van calentando Y que van calentando Y destruyéndose Y van formando Una especie de plasma De material muy caliente De partículas Que emiten esa luz Y tenemos esa imagen Construida Pero además Hemos tenido la suerte También No hace mucho tiempo De haber conseguido Ver La prueba De que los agujeros negros Se fusionan Se fusionan Y al fusionar Se emiten Tal como lo había predicho Einstein Ondas gravitatorias Y por el proceso Digamos tan fuerte De lo que se supone Restablecerse El espacio-tiempo Con otra nueva configuración En esa fusión De los agujeros negros En uno mayor Y bueno Pues queda probado Que existen Claro Esta cita Es una cita Muy genérica Claro Ya os dije Que la gracia Era que pudierais Traer cualquiera De los tres libros Esta es la gracia Vale Entonces bueno Vamos a seguir la ronda Pilar que ya has consumido el tiempo Y vamos a ver Enrique Que nos tiene que aportar Enrique cuando quieras Bueno A mi es que Los agujeros negros Me parecen Muy inquietantes Y la verdad Hace como Una semana o así Después de una De una charla En torno a astrofísica Por la noche Tuve un sueño Y un sueño También muy inquietante Porque Que yo iba Por el espacio Y curiosamente Iba caminando Algo bastante raro Porque es difícil Y mi temor Era caer en agujeros negros Y entonces Lo que iba era Preguntando ¿Cuántos hay? Porque me he pasado dos Hay muchos Están Esparcidos uniformemente Son una rareza Estas son las preguntas Que me formule En ese sueño Luego Por suerte Me desperté Muy bien Muchas gracias Enrique Alberto Todo tuyo Bueno pues Lo que me inspira Esta cita Es que efectivamente Un agujero negro Es uno de los objetos Más Fascinantes Y extraños Que hay en el universo Y que no entendemos bien Porque es verdad Que es una predicción De la teoría De la relatividad Que se pueden formar Agujeros negros Cuando hay una concentración De masa Suficientemente Densa Digamos que Esa masa Sigue Concentrándose Y digamos Que acaba en una singularidad Esto es una predicción De la teoría De la relatividad Sin embargo La propia teoría De la relatividad Parece que hace aguas Cuando escriben Agujero negro Porque hay Cantidades que se vuelven Infinitas Como por ejemplo La curvatura Y además Un agujero negro Es uno de esos sistemas Físicos En los cuales La teoría De la relatividad Entra En contradicción Con la mecánica cuántica Porque un agujero negro Como absorbe todo Y nada puede salir De él clásicamente Pues resulta que La información También es absorbida Y desaparece Pero eso contradice Las leyes De la mecánica cuántica Entonces Para entender bien Un agujero negro Habrá que modificar De alguna manera Posiblemente La teoría De la relatividad Y quizá también La mecánica cuántica En una teoría Que las unifique Entonces Realmente No sabemos bien Lo que pasa Dentro de un agujero negro O sea Digamos que la predicción Está hecha Funciona Como ha dicho Pilar Hemos visto incluso Los agujeros negros Pero realmente No sabemos bien Lo que pasa Dentro de un agujero negro Estupendo Estupendo Bueno Pilar Pues ahora llega Al momento De empezar a jugar Tienes que decir De quién crees Que es esta cita O en qué libro Crees que está No decías primero Qué es lo que decía El chat Ah bueno Es verdad Me cachis en la mar Si es que se me ha olvidado Ponerla Vamos a poner la encuesta Rápidamente Para comodín del público Tiene usted razón Pilar Se me ha pasado Porque suelo poner yo aquí La encuesta Lo vamos a poner aquí Rápidamente Pilar Enrique Alberto Intrusa Vamos a ver Damos un minuto aquí Y vamos a ver Qué va votando Aquí el personal Gente del chat Vamos a ver Qué vamos votando Podéis ir votando por ahí A ver de quién creéis Que es esta cita ¿Vale? Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si sigue votando más gente Anímense todos Que no me entere yo Que hay alguien viendo el directo Que no está votando Bueno Vamos a ver Bueno Me parece a mí Que no te va a servir De mucha ayuda Pilar No te va a servir De mucha ayuda Porque mira Mira cómo están Las encuestas de momento Está la cosa ahí Bueno Parece que se va decantando Pilar Parece que vas tú Ahí en cabeza Enrique Uno Alberto Dos Y la intrusa Uno Bueno Últimos segundos Pues ahí está Pues según el chat Pilar Es de tu libro ¿Opinas tú lo mismo ¿O no? Es que yo en esa sección De agujero negro Hablaba de cómo El primero que lo encontró La idea El que lo formuló Fue tanto Laplace Como Mitchell Fueron dos personas Que formularon la idea Del agujero negro Como algo De lo que no Escapa la luz Y no suelo usar Eso de De ahí su nombre Estás De De ahí su nombre No es una expresión Que yo utilizaría Aunque pudiera ser Que sí Que lo utilizara Esto también podría estar Perfectamente En cualquiera De los otros dos libros Claro Si hubieras puesto Un poquito más El contexto Se podría saber más Bueno Déjame pensar un momento Campo gravitatorio Es tan fuerte Que ni siquiera La luz De ahí su nombre De ahí su nombre Yo no utilizo Eso es normalmente Podría haberlo utilizado Pero no Yo diría que esto es De Alberto Casas ¿De Alberto? Pues no Pilar Era de tu libro De la página 40 De tu libro Es que ya he dicho yo Que yo soy muy puñetero Yo soy muy puñetero Y elijo Elijo citas Que pueden ser Vale, vale Pero bueno Es que Esa parte De agujero negro La trata de distintos Sí Vamos Vamos Pilar Que no te preocupes Porque esto ya te digo yo Que es Yo es que soy muy De hecho De hecho bueno Me pongo en modo diablillo Me pongo en modo diablillo Y es Y es muy complicado Acertar Bueno Pilar No pasa absolutamente Nada Pilar Bueno Entonces bueno Te quedas como estás Cero puntos No sumas Tampoco restas Si hubiera sido La cita en tu Se hubiera sido peor Vamos a mirarlo así Bueno Enrique Seguimos contigo Giramos la ruleta Vamos a ver Cita 9 Entonces nosotros Lo que hacemos ahora Es ir aquí a las citas Y vamos a con la cita 9 Vale Cita 9 El cielo nocturno Es belleza Pero además Pero también es misterio Las dos fuentes De las que se alimenta Una pasión Caramba Que poético Sí Sí Bueno yo creo que Que es cierto No sé Me resulta Me resulta un poco extraño En un contexto científico Pero lo encuentro refrescante La verdad Esto es lo que me sugiere ¿No quieres añadir más? ¿Lo dejas ahí? No Está bien Vale Perfecto Alberto Bueno pues Está bien Esta cita la verdad El misterio La verdad es que Yo creo que Es seguramente Lo que más motiva A los científicos Para trabajar Es decir Los misterios Que están sin descubrir Entonces yo creo que El misterio es una cosa Que fascina a todo el mundo Y quizá por eso También hay mucha gente Que yo que sé Que le gustan cosas esotéricas ¿No? Porque tiene un halo de misterio Pero realmente Los auténticos misterios Hoy en día Están en la ciencia En las cosas que todavía No se entienden Como por ejemplo Los agujeros negros Que mencionábamos Y otras muchas cosas Creo que ahí es donde Están los verdaderos misterios Y es una parte esencial De la vida Digamos Disfrutar del misterio Ajá Perfecto ¿Y Pilar? Pues yo quería reflexionar Sobre el hecho De que mucha gente Nos dice La belleza De la astrofísica De la cosmología Y aluden A ese elemento pictórico El que quizás El cielo nocturno Es belleza Pero realmente Como dice muy bien Alberto Los que estamos en ciencia Vemos como una belleza Que vamos más allá Es la belleza Del comprender Es una belleza De interior De intentar Sacar Aquello que Está oculto En apariencia Nosotros Pero que Investigando Podemos llegar A alcanzar O sea que no Cuando te dicen Ah es que es astrofísico Claro tú de pequeño Te gusta mucho ver Pues no Por ejemplo En mi caso A mí lo que me atraía más Es no comprender En bachillerato Los libros estos Que hablaban De la relatividad Especial de Einstein Que por casualidad Me los encontraba Estas cosas Eran la belleza Que yo intentaba Intentar Intentar Desde un punto de vista Más Más profundo Ajá Muy bien Que estoy despistadísimo Con las encuestas Menos mal que tengo aquí La gente del chat Que me lo recuerda He puesto Se me había olvidado Poner la encuesta Ahora la he puesto Y la he puesto A Pilar dos veces Ya lo he corregido Así que podéis empezar A votar ahora Sin problema Vamos a ver Vamos a ver Animaos a votar Es una cita así Como decía antes Enrique Es así poética Que puede sorprender Un poco en este contexto De ciencia Ahora la pregunta es ¿Estará o no estará En alguno de los libros? Vamos a ver Anímense Anímense Gente a votar Vamos a ver Vamos a ver Aquí Bueno Vamos a visualizar aquí Cómo va la cosa Bueno Bueno Alguien más Se anima Quedan unos poquitos segundos Vamos a ver Vale Pues aquí está La cita 9 Mayoritariamente En el chat Consideran que Que es la cita intrusa Después Seguido De cerca Por Enrique Alberto Tiene aquí Un seguidor Que dice que es suya Y Pilar Por Pilar No ha apostado a nadie En este caso Ahora Enrique Es tu turno Bueno Parece muy tentador Decir que es la intrusa Pero ¿Sabes qué pasa? Que La podía haber escrito yo No lo recuerdo del libro Pero la podía haber escrito yo Perfectamente O sea que me voto Por mí mismo Pues estupendo Enrique Porque has acertado Está concretamente Está en la página 198 De tu libro Y ahí está Una cita Como decía Alberto Una cita también preciosa El cielo nocturno Es belleza Pero también es misterio Las dos fuentes De las que se alimenta Una pasión Así que enhorabuena Vamos a actualizar Ahora mismo El marcador Lo tenemos aquí Ponemos un 1 Y ¡Uepa! No, 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 no Que se lo he puesto a Pilar Vamos a ver Ahora sí Ahora sí está actualizado Perfecto Vale Bueno pues Alberto Seguimos contigo Muy bien Vamos a ver Ruletilla Girando Y tenemos la cita Número 2 Que dice Lo siguiente Si nos imaginamos El círculo descrito Por la órbita terrestre Con una letra O Tipográfica Entonces la Vía Láctea Tiene un tamaño Equivalente a África Según las últimas Estimaciones La Vía Láctea Contiene entre 200.000 Y 400.000 Millones De estrellas Bueno Digamos que En esta cita Lo que se refleja Es la inmensidad Del universo Concretamente Aquí se está hablando De nuestra galaxia La Vía Láctea Entonces La Vía Láctea Es que cuando Cuando se habla De cantidades astrofísicas Lo que suele suceder Es que los números Son tan grandes Que Que perdemos el sentido De lo que significan Porque todo el mundo Entiende lo que son 400.000 millones De estrellas Pero realmente Hay que pensar Que si nos ponemos A contar las estrellas De una en una Las estrellas De la galaxia Tendríamos que estar A un ritmo De una por segundo Ininterrumpidamente Tendríamos que estar Contando durante 12.000 años Seguidos Y nuestra galaxia Es una galaxia Más del universo Digamos que hay Digamos que Deduciendo A partir de las galaxias Que vemos Con nuestras observaciones En el universo Observable Al menos hay 100.000 millones De galaxias Y seguramente Hay muchas más Y lo mismo Y lo mismo pasa Con las distancias En esta cita Sobre todo Se refiere Al tamaño De la vía Lacial Son tamaños Verdaderamente Inimaginables Entonces El universo Realmente Es algo Colosal Y lo que es curioso Es que podría ser Podría ser Esto no es seguro Desde luego Que nuestro universo Fuera un universo más Entre otros muchos universos Es decir Podría ser una burbuja Dentro de un universo Mucho más colosal Todavía En la que hubiera Otras burbujas Que serían Otros universos O sea que Realmente Esta cita Digamos que Inspira eso Bueno Os recuerdo Que he puesto La cita En el chat La Para Ah mira Ya se acabó La votación Vale Bueno Luego lo recuperamos Ha votado poquita gente Ahora habéis estado un poco No sé ¿Queréis que lo ponga Dos minutos En vez de un minuto Para que tengáis Un poco más de tiempo? Igual sí ¿verdad? Igual lo pongo Más de un minuto Porque si no No va a dar tiempo A escuchar a todos Sí Para la siguiente Lo tengo en cuenta Y lo pongo más Más tiempo Vale Pilar Pues a la Un poco siguiendo Un poco con lo que Ya se ha dicho Claro Son números En efecto El conteo de estrellas Puede estar allí Incluso yo diría Que ahora ya se conoce De forma más precisa Porque hay una misión Llamada Gaia Que está Estudiando nuestra galaxia Pero cuando hablamos De galaxias Y cuántas galaxias hay La gente a veces te dice Hay pues tantas galaxias En el universo Hay que decir siempre Hay tantas galaxias En nuestro universo Observable Porque claro Nosotros tenemos Un horizonte A partir del cual Ya no podemos observar más Que viene dado Por la velocidad de la luz En cada momento Vamos recibiendo Cosas Que pueden estar Mucho más lejanas De nosotros Y podemos llegar Hasta cierto momento El que llega La edad del universo Con forma indicada Por la velocidad De la luz En lo que nosotros Podríamos decir De nuestro universo Observable Es que existen Varios billones Billones españoles Digamos Millones de millones De galaxias En nuestro universo Observable Y en efecto En nuestra galaxia Existe ese tipo Esa cantidad De millones de estrellas Claro Si contamos El número de estrellas Y luego Incluso de planetas En nuestro universo Observable Son Cuatrillones De cuatricuatriones Una cosa enorme Sí Es una Es una cita así Que nos da una idea Un poco de la inmensidad ¿No? De lo que son Las estrellas En las galaxias Y Que son cantidades Como dice Alberto Que contaría Costaría mucho tiempo Contar Una a una Si pasamos Al contigo Individual Muy bien Gracias Pilar Bueno voy a poner La encuesta Por última vez ¿Vale? La voy a dejar Un minuto En este caso Porque Ya como Solo falta Por hablar Enrique La dejo Un minutito Y ahora sí Que si estés Un poquito Rápidos A ver si podemos Servir de ayuda Vale Ahí va Ahí va la encuesta Lanzada Vale Enrique Pues finalizas tú Sí Bueno Yo creo que Estas cifras En general Producen un cierto Colapso mental Una costa Es el dato científico Que este Ha de ser Lo más riguroso Posible Y otra Es la impresión Que nos dan Estos Estos números Yo recuerdo Que cuando al tío Gilito le preguntaban Cuánto dinero tenía Respondía Muchillones Y centifollones Que era una manera De decir No lo puedo ni contar Y los chinos Cuando querían expresar Una cantidad muy grande Decían las 10.000 estrellas Que hay en el cielo Estos son Cantidades Que escapan Obviamente A nuestra comprensión Y no podemos Ni siquiera Hacernos una ligera idea Entonces insisto A mí me sugiere Por un lado El dato científico Que este sí Debe ser lo más Figuroso posible Y por otro La impresión Que esto nos causa Que es la de Lo inabarcable Muy bien Bueno pues El chat ha hablado Y opina Que es el libro De Alberto Alberto No sé si estás de acuerdo ¿No? Sí Creo que estoy de acuerdo Lo acuerdo Lo acuerdo De estar mirando Libros ¿Cómo era el tamaño De una O Tipográfica De un libro Comparando con el tamaño Del sistema solar Para ver Digamos que Cosa geográfica En este caso sería África Podía tener el tamaño De una galaxia Las que Impresiona Te puedes echar cuentas Y la verdad Que es espectacular Bueno creo que es la primera vez Que coincide Que las tres primeras citas Se han correspondido Con los libros De cada uno La verdad que Las posibilidades De que pase esto Son bastante rebotas Pero bueno Han pasado Así que nada Bueno Pilar Vamos a la segunda vuelta A ver que A ver que tal se da la cosa Vamos allá La cita Uno Bueno Pues vamos a ver De manera que De momento Aceptemos Esta realidad Dos puntos Dos átomos No pueden tocarse nunca Y dos objetos materiales Tampoco Ya que están formados Por átomos Ahí queda eso Bueno La verdad es que Es una forma De explicarlo Un tanto Usual Yo diría Porque No está aplicando Un razonamiento O el porqué Dos átomos No pueden tocarse nunca Es cierto Siempre hay Repulsión Entre cargas eléctricas En los átomos Y de hecho No pueden Salvo Los núcleos Sí que pueden llegar A fusionarse Son parte de los átomos Cuando hay una energía Muy alta No Entonces No sé por qué Habla de átomos Y El concepto núcleo Que sí que se pueden fusionar No está allí Dos átomos Dos átomos No pueden tocarse nunca Sí que pueden De hecho Si tenemos en cuenta Que se acercan bastante Las cargas eléctricas Si son átomos Digamos neutros Estamos hablando aquí De átomos neutros Y dos objetos materiales Tampoco Ya que están formados Por átomos Pues Bueno Dos objetos materiales Están formados Por átomos Pero nosotros Podemos Si hablamos En modo Simple Sí que Sí que se tocan O sea que no sé Si estoy muy de acuerdo Con esta Vale Pasamos a Enrique Sí no Estaba pensando Me ha venido a la cabeza Una frase Que he oído Alguna vez Que dice Que caminamos Sobre una nube De electrones Que me trataría Me parece Una frase poética Pero me estaba preguntando Si tendría algo que ver Con esta cita Es decir Que Que sería cierto Que Que en realidad Nunca estamos tocando nada Sino que Estamos enfrentando Cargas eléctricas No sé Me pregunto Perfecto Alberto Que no me habías dicho nada No te había actualizado La puntuación Te había dejado en cero Menos mal que me he dado cuenta Ya te lo he actualizado Ya te he puesto el uno Vale Pues Alberto Te toca Bueno Yo diría Que Creo que entiendo Lo que significa Esta cita O sea de una manera Rigurosa Es cierto Si consideramos Que un átomo Está formado De un núcleo Y de una corteza De electrones Pues por ejemplo En un material Cuando tocamos Con un bolígrafo La mano Por ejemplo Dos bolas Que se chocan Realmente Los átomos Concretamente Los electrones Que están en la corteza De los átomos Pues no llegan a tocarse Porque si se llegaran a tocar Cuando un electrón Nos acerca a otro Digamos Que hay unas fuerzas De repulsión Tan salvajes Aparte de otros efectos Como el principio De exclusión De Pauli Que realmente No dejan Que se toquen De manera Lo que entendemos Todos Lo que es tocar Digamos Pero también Es verdad Que la materia A esos niveles Tan microscópicos No es como Nos la imaginamos De una manera Macroscópica Los electrones No son como Bolas de billar Realmente Los electrones Lo que tienen Es una función De onda Y es como Si estuvieran Difuminados En el espacio Entonces Desde ese punto De vista Cuando un átomo Se acerca a otro Pues digamos Que esas nubes Si que De alguna manera Se pueden llegar A superponer Los electrones En sí Nunca llegan A tocarse Eso es cierto Pero esas nubes Digamos De probabilidad En las que Podría encontrarse El electrón Si que pueden llegar A tener Un cierto Solapamiento Vale Estupendo Pues Pilar Yo no sé Si la gente De chat Te ayuda mucho O no Porque Según la gente Del chat La cita es de tu libro Y luego Alberto y Enrique Están ahí Empatados Y luego finalmente La intrusa Yo no sé Que piensas tú Pilar Ya no No es No Yo no hablaría así En esos términos De los átomos Tampoco creo Que Alberto Hablara Pero también Puede ser que Pusiera esa frase Y a continuación Lo explicara Tal como ha hecho Ahora Más en detalle Y Enrique Me parece Que es más poético Su forma De explicarse Es más poética Podía Ser esto parte de la poesía Tal como Tal como ha estado hablando No me parece Que ha tenido dudas Respecto a la cita Yo es que Diría que podía ser Intrusa Pero es que Me extrañaría mucho Que yo hubiera dicho eso Como dice en el chat Porque yo me explicaría Claro que claro Una frase cortada Fuera de su contexto Claro Y también podía ser Dentro de este Alberto Si luego la explica más Como lo ha hecho aquí Pero yo ahora Voy a votar Por la intrusa ¿Por la intrusa? Sé que puedo Perder mucho Y me parece que Alberto Está sonriendo Como que es suya Pero No la Con la intrusa Vamos a ver No tienes por qué Por qué perder Pero bueno Bueno Quiero decir Sería menos uno Para si pierdo No lo sé Porque puede ser Muy bien de Alberto Que luego lo explicará Más en detalle A ver ¿Cómo está escrito? De manera que De momento Aceptemos esta realidad Dos átomos No pueden tocarse nunca Y dos objetos materiales Tampoco Ya que Están formados Por átomos Es que Es un poco Sefa Que digo que La intrusa Digo Realmente No perderías Si no es la intrusa No perderías Ah Vale Pues Yo digo que es la intrusa Dices que es la intrusa Vale Pues No era la intrusa Pilar Me caches en la mar Era de Era de Enrique Era de Enrique Mira que pillín Mira como se ríe Era de Enrique Sí ¿Quieres decir algo En tu defensa Enrique? Sí Quiero decir Que Lo que he dicho No era para despistar Es lo que viene a continuación En el libro Que explica El aislamiento De las personas Porque si nada puede tocarse Pues las personas tampoco Y entonces Esto da una sensación Siempre De aislamiento En cada uno de nosotros Del que tenemos Una clara conciencia O sea que no pretendía despistar Pues me parece que lo has conseguido Enrique No sé yo Esa sonrisa Socarrona Que has sacado ahí ahora No pero bueno Está bien Esto es el juego Esto es el juego Pilar Es lo que hay Pero bueno Está bien el razonamiento Que has hecho Y ya como os he dicho Que es que yo soy muy malvado Yo las citas que elijo Son para Que las estás haciendo muy No sé cualquiera Bueno muy bien Gracias Gracias Pilar Bueno Enrique Vamos contigo Vamos allá La siguiente cita La cita 2 Que ya ha salido La 1 también Entonces tiramos la ruleta otra vez Y en el caso De que salga otra Que ya ha salido Cogemos la siguiente Que esté libre En el orden de las agujas Del reloj ¿Vale? Giramos otra vez Y ahora toca la 5 La 5 no ha salido Con lo cual Vamos a ver Cual es la 5 Vale En los años 20 Aún se debatía Si nos encontrábamos En un universo Hecho tan solo De nuestra galaxia O si por el contrario Nuestra galaxia Era una isla más En un universo Hecho de muchas galaxias A este debate Se le llamó El gran debate Pues era sin duda Crucial para nuestra Concepción del cosmos Todo tuyo Sí Yo creo que ese Es un momento Muy fascinante En la historia De la ciencia Porque Se parece un poco Al hecho De que cuando Antes de que se descubriera América Y antes de que se pudiera Navegar Por decirlo De alguna manera Pues la tierra Se acababa En Finisterra Que por eso se llamaba Así ¿No? El fin de la tierra Entonces Hay una equivalencia Yo creo En astronomía Que navegar Es En aquella época Sobre todo Disponer De instrumentos Ópticos Adecuados Que nos permitieran Ir más lejos Cada vez más lejos Yo creo que ese momento Fue muy fascinante ¿No? Porque Es como si Al mirar al cielo Hubiéramos Tenido siempre un telón Y de pronto Descubrimos Que eso no es un telón Que eso es muy tridimensional Que más allá Realmente es donde Empieza el universo ¿No? Estupendo Enrique Gracias Alberto Un momento Déjame que la relea La relemos En los años 20 Aún se debatía Si nos encontrábamos En un universo Hecho tan solo De nuestra galaxia O si por el contrario Nuestra galaxia Era una isla más En un universo Hecho de muchas galaxias A este debate Se le llamó El gran debate Pues era sin duda Crucial para nuestra Concepción del cosmos Sí Esto realmente Sí fue un momento Muy interesante De hecho Es curioso Porque me parece Si no estoy equivocado Que la primera persona Que adivinó Que concretamente La galaxia Andrómeda Que es visible Digamos a simple vista En condiciones buenas Podía ser Una isla De estrellas Podía ser Un grupo de estrellas Enorme Realmente fue Kant O sea Un filósofo Tuve esa idea Y tuve una idea correcta ¿No? Pero bueno Esto realmente se demostró En los años 20 Creo que fue Hubble El que realmente Demostró que esto era así Y bueno Y luego se vio Que había muchas galaxias Etcétera Entonces esta situación A mí Lo que me recuerda Es que Curiosamente Aunque la situación No es que estemos Nuestra galaxia sola Y alrededor No haya nada Curiosamente Perdón Dentro de Cientos de miles De millones de años Esta será la situación Porque las galaxias Que están a nuestro alrededor O alrededor O muy lejos Se están alejando De manera cada vez Cada vez más rápida Como explica Fenomenal En su libro Pilar Y entonces Llegará un momento En que todas Habrán alejado Nuestro horizonte Causal No veremos nada Y si hay civilizaciones Seguramente habrá Todavía dentro De 200.000 millones De años Por ejemplo Porque haya estrellas Todavía activas Y planetas Con vida inteligente Pues realmente Lo que verán Será una macrogalaxia Que será Digamos Nuestro grupo local Reconvertido De alguna manera En una especie De macrogalaxia Y alrededor Se verá un universo Vacío O sea que Lo que alguna gente Creía que Era la situación Actual Será la situación Futura Muchas gracias Alberto Pilar Pues sí En efecto Así ocurrirá Y de hecho Muchas veces Se nos pregunta A nosotros Tanto a Alberto Como a mí Sobre estas cuestiones Y la gente dice Bueno Y dado el futuro Del universo Va a ser así Frío Oscuro No se puede hacer Cosmología Claro En efecto Somos privilegiados Si nos ponemos A miles de millones De años Quizás Hay un momento En que ya Ya dejamos de ver Muchas de las cosas Que vemos ahora Y seguramente Es así Bueno Tenemos que ver Cómo va Lo de la energía Oscura En efecto Por lo tanto Es un debate Que como muchos Otros debates En cosmología Pues es apasionante Y Simplemente En los años 20 En los años 60 En los años 90 Ahora Son muchos Hitos En lo que es La historia De los debates De la cosmología Que han sido Tan espectaculares Pero En efecto La cuestión De que La primera Idea De que Una nebulosa Podía ser Una galaxia La tuvo Kant Un filósofo Que también Acertó en otras cosas De física Por cierto Muy bien Gracias Pilar Enrique Está pensativo A ver De quién será De quién no será El mira el chat Dice que es de Pilar El 75% Y de Alberto Y de Alberto El 25% Voy a resistir La muy fuerte Tentación De que es una Intrusa Que es muy fuerte Y Voy a decir Pilar Pues Muy bien Enrique Has acertado Es de Pilar Efectivamente Está en la página 13 Del libro de Pilar Así que Bueno Estás que lo Que lo tiras Enrique Dos de dos Yo quería despistar Un poquito Pero En efecto Havel Fue el que entró De lleno En este debate El debate Chaplin-Curtes Tuvo lugar En Washington Y fue uno de los debates De astronomía Más interesantes Porque era cuando Empezaban a medirse Distancias A esas nebulosas Y algunos Las consideraban Dentro Y hasta que no se aplicaron Las cefeidas Y Chaplin A través de las cefeidas De Andrómeda Encontró Que la distancia Era mucho mayor De lo que podía ser Explícanos Pilar Que es una cefeida Porque Vosotros igual Lo tenéis muy fresco Pero Y yo también Que lo he leído En los libros Pero igual La gente del chat Que no se haya leído Los dos libros Pues si puedes explicar Así brevemente Que es una cefeida Las cefeidas Son Y han sido Uno de los mecanismos Uno de los indicadores De distancia Mejores Más precisos Porque Sabiendo Cómo pulsan O sea Su periodo de pulsación Sabemos cuál es su brillo Y por lo tanto Esto nos permite Ir Sentando Una escala De distancias Esto lo describió Por cierto Una mujer Henrietta Leavitt Ahora se le llama Esto Leavitt Law La ley de Leavitt O a veces La ley De las cefeidas De Leavitt Y las cefeidas Continúan siendo Un método Que se utiliza Hoy en día Para indicar Distancias Pero hay un gran debate Respecto Si son Si están dando La escala De distancias Correctas O no Este es el debate De la llamada Tensión De Hubble Es la determinación Del valor De la constante De Hubble O sea Del ritmo De expansión Del universo En el momento actual Está abierto Porque las cefeidas Dan una escala De distancia Un poco demasiado Corta Respecto a otros métodos Aquí dice Laura En el chat Dice En resumen Estrellas Estrellas Bueno Que sirven como referencia Como marco de referencia Para calcular distancias ¿No? Qué pena Que no he podido Despistar a Enrique No se ha dejado No No se ha dejado Despistar Muy bien Vale Pues seguimos Acabamos la segunda ronda Con Alberto Vamos a ver Vamos a girar la ruleta A ver qué tenemos por aquí La cita 2 ya ha salido Con lo cual Volvemos a girar la ruleta Vamos a ver Y la cita 3 No ha salido Con lo cual Bueno Vamos a la cita 3 A ver qué nos dice Vale El descubrimiento Tanto de la materia oscura Como de la energía oscura Supone Uno de los acontecimientos Científicos Más importantes De los últimos tiempos Para hacernos una idea De su trascendencia Hay que pensar Que estas dos misteriosas sustancias Constituyen un 95% Del contenido del universo El 5% restante Es la materia ordinaria De la que están hechas Las estrellas Los planetas El gas Y el polvo cósmico Y nosotros mismos Bueno Lo que hablábamos antes Ha salido aquí Alberto Todo tuyo Sí Esto Es lo que estábamos Hablando antes Esto es una muestra De que Aunque nos parece Que entendemos muchas cosas Pero resulta que La mayor parte En este caso Del contenido del universo No sabemos lo que es Ni sabemos por qué está ahí Quizá Por no ser redundante Con lo que hemos hablado antes Me gustaría decir Que La materia oscura Es misteriosa La energía oscura Es muy misteriosa Pero la propia materia ordinaria Es muy misteriosa Porque decimos Sí La materia ordinaria Es la que está hecha De protones Neutrones Y electrones Pero pensemos por ejemplo En un electrón Que es una partícula Por lo que sabemos Elemental Pues Uno puede preguntarse Bueno ¿Y por qué hay electrones En la naturaleza? O ¿Por qué los electrones Son como son? Por ejemplo ¿Por qué un electrón Tiene la masa que tiene? Tiene una masa muy pequeñita Pero ¿Por qué no es un poquito Más pesado O un poquito más ligero? Pues realmente Esto nadie lo sabe Es decir Que la propia materia ordinaria Realmente Está llena de misterios Fascinantes Eso es lo que añadiría Perfecto ¿Pilar? Pues sí Y estamos ya Muy acostumbrados A ver aquel pastel Del 100% Dividido En un 95% Para materia oscura Y energía oscura Y el 5% Para la materia ordinaria Pero hay que decir Que bueno Energía oscura Es muy diferente De la materia oscura Porque la energía oscura Es algo que permea Todo el espacio De forma Que diríamos Por el momento Homogénea Puede ser Una fuerza Puede ser un campo No Más que una fuerza Diríamos campo En este caso Porque fuerza sea No hablamos de ellas En este sentido Cuando se debate La energía oscura Sino Más bien Campos O modificaciones A la gravedad Que no sea Totalmente exacta La relativa general Y hay un efecto Repulsivo O sea Es una cosa Muy diferente De lo que es La materia oscura Y que la materia oscura Pues sí que está Piñada En las regiones Donde hay más densidad Y es la que da lugar A que Bueno Se atrapen Materia ordinaria En esos pozos De energía oscura Y vaya creciendo La galaxia Y a medida Que interaccionan Pedacitos de galaxias O protogalaxias Con otras Van haciendo Galaxias más grandes Luego Cuando uno discute El cuarteo De ese pastel En el 95 O el 96 A veces hay un poco De fluctuación Y con eso Se puede saber De quién es El autor De esta cita De hecho Yo sé perfectamente Quién es el autor De esta cita Uy No sé Si estas pistas Hay Muy bien Enrique Por cierto Gente del chat Está la encuesta Disponible Así que Si os animáis A decir de quién es La tenéis Totalmente Mira Aquí voy poniendo Cómo va la cosa Enrique Pues puedes cerrar Tu Este turno Si Yo como ya A lo largo De este juego Estoy haciendo Un poco de contrapeso En cuanto A los matices Que son Menos científicos Que no vaya nadie A pensar Que mi libro Trata de esto Solo es La última parte Que es la más corta De todas Las que hablo Del mundo interior Y ahora voy a volver A hacerlo Porque para mí Hay una analogía Entre la materia oscura Del universo Que es aquello Que tiene una presencia Muy fuerte Pero que no podemos ver Ni sabemos que es Yo creo que En nuestro mundo interior También hay una presencia Muy fuerte De una parte oscura Que tampoco sabemos Lo que es Pero que Presentimos Que juega un papel Muy importante Eso Muy bien Enrique Muchas gracias Bueno Alberto La gente del chat Confía en tu libro Como el que es el Que tiene la cita Si yo creo que Han estado acertados Estaba claro en este caso Y es que además Que el libro empezaba así Básicamente Era el comienzo del libro O sea que Pues muy bien Actualizamos puntuación Y le ponemos aquí Alberto Su dos Hacemos recuento De marcadores Pilar nos ha estrenado Pero Pilar No te preocupes Porque ya sabes Que la cita intrusa Si tienes la suerte Que te toque Son dos puntos Así que no está Nada perdido Y Enrique y Alberto Tienen dos puntos Cada uno Y además Bueno Enrique y Alberto Si tienen la suerte ¿Sí decías Pilar? No decía Que es curioso Que nos ha tocado Nuestras propias citas Sí, sí, sí Es curiosísimo Que decía que Alberto Y Enrique Tenéis a mano El liderar el ranking Si tenéis la suerte Que os toca la cita intrusa Y decís que es la cita intrusa Os pondréis con cuatro puntos Y nadie nunca En los dos pagamas anteriores A conseguir los cuatro puntos Solo luego hacemos Hacemos ranking Pero lo tenéis a tiro Poneros los primeros Vale Pues comenzamos La tercera y última Ronda Vamos con Pilar Vamos a ver Giramos la ruleta Y a ver que sale por aquí La cita 10 Vamos a ver Que dice la cita 10 Cita 10 Dice lo siguiente Somos polvo de estrellas Que piensa acerca de las estrellas Somos la forma En la que el universo Se piensa a sí mismo Ahí tienes Pilar Todo tuyo Bueno yo esto Es como una de las otras citas Que podría ser de cualquiera Porque de alguna forma Nosotros estamos en un momento Del universo En que somos la especie Que conoce el universo El universo se conoce a sí mismo A través de nosotros Sí que somos polvo de estrellas Que piensa sobre las estrellas Y que a la vez Pues conoce El universo en el que está El universo se conoce a sí mismo A través de nosotros Bueno Hay una cosa que está Debajo de esto Que es Lo del principio antrópico Si pensamos un poco A parte de la parte poética Pues el principio antrópico Nos dice que estamos Un universo tal Que permite Que bueno Que permite Que Digamos El conocimiento Del mismo Que tenemos ahora O Digamos que Estamos En un universo Que si no fuera Como es No existirían Entes Que pudieran Comprenderlo Puesto que no se habrían formado Galaxias No se habrían formado Planetas Podría Haber colapsado Muy rápidamente Después de su formación Y no darle lugar a nada Podría haber sido Muy vacío No haber sido capaz De generar Ni galaxias Ni cúmulos Ni siquiera Dentro de las galaxias Sistemas Como estelares Donde haya planetas Y haya vida O sea que estamos En un universo Muy particular A veces se le llama De ajuste fino Puesto que Tiene una serie De condiciones Que nos permiten Nuestra existencia ¿No? Y Pero es un poco También lo que pasa Cuando pensamos En los planetas Habitables Dentro de un sistema solar La gente que vive En los planetas Habitables También puede decir Que son Aquellos Que son capaces De comprender El sistema Solar Estelar En el que están ¿No? Entonces Es una Es una cita Así muy poética Y a la vez Refiriendo Al principio Antrópico Bueno Vamos Seguimos con Enrique Gracias Pilar Bueno Esto de la visión Antropocéntrica De que Todo lo que podemos Observar O razonar Está siempre Centrado En nosotros Creo que no puede ser De ninguna otra forma Es decir Siempre Será así La posibilidad De que aparezca Un ser inteligente Procedente De un espacio exterior Y nos dé otra visión Tampoco arregla las cosas Porque seguiremos Siendo nosotros Los que interpretaremos A este ser Extragaláctico De manera que Yo creo que Es inútil O sea Siempre será todo Una visión Antropocéntrica Porque no hay Ninguna otra posibilidad Tenéis unos Gracias Enrique Tenéis unos segunditos Para votar en la encuesta Así que Ahí os lo dejo Alberto Terminamos contigo Sí, bueno Lo que ha dicho Pilar Estoy totalmente de acuerdo Y con Enrique también Bueno, realmente La verdad es que Si aparecieran Otras formas de vida Inteligentes Sería realmente Muy Bueno, sería Una noticia Espectacular Seguramente la noticia Más espectacular De toda la historia Sin ninguna duda Pero Es verdad Que esta cita Lo que me hace pensar Es que Es realmente Un milagro Que el universo Que parece una cosa Bueno, y lo es De hecho Tiene unas leyes Digamos ciegas Por decirlo de alguna manera Haya podido generar Algo que es La vida inteligente Que reflexiona Sobre el propio universo Es una cosa realmente Alucinante Y nosotros tenemos El privilegio De estar ahí Entre ese grupo Digamos Que es capaz De hacer esto Añadiría quizá También algo Que particularmente A mí me parece Que es algo muy misterioso Me parece que también Es una frontera Misteriosa Que todavía No sabemos Entender Y es que El propio hecho De la conciencia Es algo en sí mismo Misterioso O sea Cómo es posible Que la materia Cuando se organiza De repente surge Algo que es la conciencia Que es capaz De sentir Que es capaz De reflexionar Es algo Verdaderamente Extraordinario Estupendo Gracias Alberto Bueno Pilar Vamos a ver Lo que dice aquí El chat Dice que es de Enrique El 43% Y que es la intrusa El 43% ¿Tú qué opinas Pilar? Es una cita poética Yo diría que Bueno Nosotros hemos Alberto y yo Expresamos el mismo Pensamiento Pero quizás No de esta forma O no como polvo de estrellas Que se piensa Cerca de las estrellas Solo vemos la forma En la que el universo Se piensa a sí mismo Podíamos haberlo escrito Pero no lo hemos escrito Yo creo así Yo diría Sí ¿Tienes la opción De que sea de Enrique O que sea la intrusa? Son las dos opciones Que tienes Si consideras Que ni tú Ni Alberto Lo habéis escrito Claro Yo podía haberla escrito Enrique Pero también podía ser La intrusa Porque la intrusa Puede ser muy similar A lo que nosotros Escribimos Entonces Podría ser también La intrusa Es tu última oportunidad Pilar Es tu última oportunidad ¿Cuál? Por Enrique Puedo ser que La haya perdido Y sea la intrusa Pero entonces Es muy parecido A lo que describimos nosotros Pues lamentablemente Pilar Esta cita es de Carl Sagan Así que Así que Así que Lo siento mucho Te tengo que restar Un punto Con todo el dolor De mi corazón Pero bueno Así es el juego Aquí hemos venido a jugar Y es lo que Ha quedado claro Que me ha dejado Como el poeta Del grupo Sí Es verdad Enrique Ha jugado En contra de Pilar En este caso El hecho De que Además tú Ya lo has dicho antes Que no se encasille Tampoco tu libro En eso Porque es cierto Que la última parte Habla de eso Pero que no Ni mucho menos Los tres primeros capítulos Habla de un montón de cosas O sea que no Como bien has comentado Además en la presentación Del libro Vale bueno Bueno pues Hay que seguir Enrique Vamos contigo Vamos a girar la ruleta Y vamos a ver La cita 1 Que ya ha salido Giramos otra vez La cita 2 Ya ha salido Con lo cual Hay que ver La primera que está libre Que es la 4 Yo creo En el sentido De las agujas del reloj La primera que queda libre Que no ha salido Es la 4 Así que Vamos allá Con la 4 Que dice lo siguiente Descubierta en 1998 La celebración De la expansión Del universo Fue altamente cuestionada Por físicos Especialmente por aquellos Que no habían estado Involucrados En los aspectos Experimentales De la cosmología Solo al cabo De algunos años Otros métodos Confirmarían el descubrimiento Bueno Te importa O lo voy a leer Sí La leemos otra vez Descubierta en 1998 La celebración De la expansión Del universo Fue altamente cuestionada Por físicos Especialmente Por aquellos Que no habían estado Involucrados En los aspectos Experimentales De la cosmología Solo al cabo De algunos años Otros métodos Confirmarían El descubrimiento Esto Es un fenómeno Que sucede Con cierta frecuencia En la historia De la ciencia De la ciencia Es curioso Que La expresión Si no lo veo No me lo creo Que es una expresión Muy cotidiana Y muy De andar por casa Como si dijéramos Cierra 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 su reflejo Muchas veces En la historia De la ciencia Es decir A mí lo que me parece Más fascinante En la historia De la ciencia Es lo que se llama La conjetura Es decir Algo que no puedes Comprobar Pero que imaginas Que debe ser así Y de pronto Un día Un experimento Te da la razón Que es algo Que es muy frecuente Por ejemplo En la física De partículas Como vosotros Sabéis Es decir Que hay un adelanto Del pensamiento A lo que sería La comprobación Práctica De que aquella teoría Es cierta Muy bien Perfecto Alberto Sí Yo Iría un poco Quizá En la línea Que ha abierto Enrique Efectivamente De hecho El descubrimiento De la materia oscura Pasó algo parecido Es decir La primera persona Que De una manera Aportando Realmente no fue La primera Primera Pero digamos Que las primeras Pruebas importantes Acerca de la materia oscura Las expuso Frick Schwick En los años 30 Y la gente No le hizo caso Los propios astrofísicos No le hicieron mucho caso Pensaban que Bueno Que habría errores De calibración Que los datos No eran suficientemente buenos Digamos que Cuando algo Realmente es muy rompedor Y rompe Los esquemas Los esquemas previos De cómo tienen que ser Las cosas Realmente Hay un rechazo A aceptarlo Entonces Al final digamos Que las cosas se imponen Porque como son ciertas Se acaban imponiendo O casi siempre Se acaban imponiendo No siempre Pero muchas veces sí Entonces esto es lo que Me lleva a esta reflexión En este caso Hay que decir Me gustaría decir Que precisamente Pilar Estuvo en uno de los grupos Que demostró La existencia O sea Demostró que el universo Se estaba acelerando Que es lo que nadie Se esperaba Y la explicación A eso Más Más sencilla Digamos Más económica Es que hay una energía oscura Que es la responsable De esa aceleración Es que ya tuve el privilegio De estar ahí En ese descubrimiento Gracias Alberto Y además así Lo cuentan en el libro Además también Todo el proceso Vale Pilar Pues tu turno Pues gracias Alberto Gracias por subirme la moral Porque claro Con este menos uno Frente a vuestros dos Bueno Sí que es verdad Su parte Ha sido Una gran Alegría para mí Haber sido Parte de ese descubrimiento Y haber compartido Los premios Con el resto De uno de los equipos De los dos Equipos que descubrieron La aceleración del universo Y también Pues fui De hecho Testigo De lo que estáis diciendo El cuestionamiento El no creerse Lo que se había Demostrado Después de Que en el primer Artículo Estuvimos incluso Un mes Trabajando En París Sin ver París En absoluto La última reunión Antes de Zanjar Las cuestiones La gente se fue Desde Estados Unidos Allí No vieron No vieron Nada de París Y lo que Vieron Es comprobaron Por última vez Los datos Antes de Que se presentaran Ya en la Reunión De la American Astronomical Society Y bueno El descrédito La falta La falta de que La gente De que Lo esperado Fuera eso Llevaba Que todos los teóricos Lo cuestionaban Yo me acuerdo De haber estado En un programa De redes Que me alegó De saber De que Enrique Fue uno De los directores Y que Estuve sentada Junto A un físico Teórico Muy conocido El cual Decía que Era imposible Que estaban Mal Los resultados Y yo dije No De lo poco Que dije Son correctos En aquel Año 99 Y así es Porque luego Nos habíamos verificado Al milímetro Y luego Con más Y más Observaciones Se comprobaron Que de hecho Fueron Correctos Y ahora está Totalmente Comprobado Y por otros Métodos También Perfecto Muchas gracias Pilar Enrique está Pensativo Yo me he estado Dudando ahí Porque Bueno Tienes una ventaja Enrique Que la cita Entrusa haya salido Con lo cual Tienes una Variable menos Sí Lo que pasa es que Tengo Demasiadas dudas Estoy realmente Al 50% Yo diría Que es Pilar Pero Pienso que Alberto Ha jugado Una baza Un tanto Engañosa Me encanto Para Alberto Pues Es de Pilar Es de Pilar Está en la página 123 Del libro de Pilar Y Y nada Pues oye Bueno Así todo Enrique Lo has hecho muy bien Dos de tres Está muy bien O sea que es una Es una buenísima puntuación Pero en este caso Alberto No te quiso despistar A pesar de que Saca una sonrisilla También hay burlona Pero Pero no 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 te quiso Te dio una falsa pista Se puede decir Una falsa pista Pero bueno Muy bien Pues Alberto Vamos a finalizar La tercera serie La última Con La última ruleta Vamos a girar A ver que número sale La 8 La 8 no había salido Con lo cual Perfecto Pues vamos allá Vamos con la 8 Que dice lo siguiente Tú Al igual que yo Te estás moviendo A la vertiginosa velocidad De 250 kilómetros por segundo Que es la velocidad A la que se desplaza Nuestro sistema solar Alrededor de la galaxia Bien Estaba pensando De quién podría ser esto A ver ¿Qué me inspira Esta cita? Sí Digamos que Quizá lo que me ha traído A la mente Es el hecho De que Durante Milenios Pues Las personas Pensaron Que la Tierra Estaba quieta Y que eran las cosas Las que se movían Alrededor de la Tierra El Sol Las estrellas Etcétera Los planetas Entonces Digamos que A veces Lo Obvio Resulta que no es cierto Digamos A veces las apariencias Engañan Digamos que Tenemos una visión Muy Muy limitada De lo que es el universo Y entonces Pues las apariencias Son Erróneas Entonces En este caso Efectivamente Nosotros nos movemos A esa velocidad Por la posición En el que está el Sol En la galaxia Y Aunque quizá también Por añadir algo Un poco Adicional a esto Hay que decir Que realmente Las velocidades También son algo relativo Por ejemplo La galaxia Andrómeda Se acerca a nosotros A una velocidad De 300 kilómetros Por segundo Ahora ¿Es ella la que se acerca A nosotros O nosotros a ella? Realmente Uno siempre puede Poner un sistema De referencia En el cual Uno está quieto Y las otras cosas Se están moviendo ¿No? No es del caso Realmente Porque al estar girando Realmente no es un sistema Inanciado Entonces Pues bueno Sí Hay que decir Que nosotros estamos navegando Dentro de la Dentro de nuestra galaxia A esa velocidad Y nuestra propia galaxia Se mueve A una velocidad De 600 kilómetros Por segundo Dentro de lo que es El sistema De referencia En la cual La radiación de fondo Está estática Es decir Lo que sería El sistema de referencia En el que el universo Es estático Un poco entre comillas Nosotros nos movemos A una velocidad De 600 kilómetros Por segundo Aunque no lo nocemos Muy bien Estupendo Pilar Pues sí En efecto Son velocidades Que si las transformamos En kilómetros por hora Que es lo que Nosotros conocemos De Pues cuando viajamos De un lugar a otro Los límites De 100 kilómetros por hora Y esto es mucho mayor Muchísimo mayor Estas velocidades Entonces ¿Y cómo es que no lo notamos? Pues Eso es lo que le pasaba A los antiguos No podían ver Que la tierra Notaba Y se movía 30 kilómetros por segundo Sin embargo Es así Y nuestra velocidad Como Nuestro punto En el que estamos En la galaxia Pues en efecto Se mueve A esa velocidad En torno a la galaxia Son velocidades enormes Pero que no percibimos Porque De hecho Estamos moviéndonos Con algo Es algo que Es importante Cuando te mueves con algo No percibes ese movimiento Es un efecto Muy natural De una Relatividad Muy básica Muy básica Muy bien Gracias Pilar Enrique Perdón A mí lo que me sugiere Esta Esta frase Bueno Este cálculo Es que Esperemos Que no eche el freno Porque si echa el freno Estamos acabados Porque lo que estamos Hablando aquí De Que decíais Vosotros Esto de Esta velocidad Vertiginosa Pero claro No la sentimos Porque es constante Y simplemente Por eso Porque si hubiera Una pequeña variación Pues Sería dramático No sé Si esa posibilidad Existe Estupendo Enrique Muchas gracias Bueno Alberto Te toca Finalizar Te estás jugando Tener Una buena Puntuación O quedarte En una Muy buena Pero discreta Al fin y al cabo Puntuación Pues yo Yo diría Porque efectivamente Podría ser tanto De Enrique Como de Como de Pilar Lo que mía Yo creo que no es Aunque Puedo confundir Como le ha pasado a Pilar Y no agradarme De que lo escribí Pero yo creo Que por el estilo Yo diría Que es de Enrique Pues acabas De hacer el pleno Alberto Acabas de hacer el pleno Y además Mira No te había puesto aquí En el chat En el chat Decían Bueno Decían que era tuya Pero no Tú ya tenías claro Que no era tuya Así que Así que nada Bueno Vamos a actualizar Marcadores Vamos a ver Del 2 Pasamos al 3 Y bueno Pues el recuento final Queda así Queda así El recuento final Tenemos A Pilar Con menos 1 A Enrique Con 2 Y Alberto Con 3 Así que Este ha sido El resultado final Hasta aquí Hemos llegado Con este Con este Pequeño juego Y ahora Bueno Me gustaría Que la gente Del chat Hiciera alguna Preguntilla Aprovechando Que tenemos aquí A nuestros invitados Si alguien tiene Alguna pregunta Que hacer Alguna curiosidad Al hilo De lo que Ha salido En las intervenciones O alguna Que tenga que ver Con alguna noticia Incluso Que ha salido Recientemente Que además Estamos últimamente También desde El mundo de la física No sé Yo desde el mundo profano Tengo la sensación De que está habiendo Como muchos descubrimientos Últimamente Estaba saliendo mucho En medios de comunicación De gran alcance ¿No? Yo no sé si alguno Quiere aprovechar Y hacer alguna preguntilla Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí Hay alguien que dice algo O no Bueno yo mientras Si se va animando Alguien o no A mi se me ocurre Preguntaros Que de cara A los próximos 10 años ¿Cuáles son Los principales retos O las líneas De investigación Que vosotros creéis En este ámbito Por donde están tirando O por donde van a tirar O por donde deberían tirar Bueno No sé si alguno Queréis comentar Alguna cosa En esta línea De los principales retos Que tenemos ahora Entre manos Porque se había hablado De la materia oscura La energía oscura Pero sigue habiendo Muchos interrogantes Y muchas incógnitas Hay montones De misiones Y montones De experimentos Para acercarse A lo que es La materia oscura La energía oscura El caso es que Con la materia oscura Se lleva bastante tiempo Se lleva desde Que la descubrió Fred Zwicky Pero bueno Más tarde Se empezaron Los experimentos La energía oscura Se lleva menos tiempo Quizás sea más fácil La energía oscura Que la materia oscura Dado la progresión A la que vamos Pero También diría Que hay toda una serie De cuestiones Interesantísimas En las que se está Envirtiendo Mucha Capacidad humana Y mucha Tecnología Como es por ejemplo El descubrir Cómo son los planetas Que están fuera De nuestro sistema solar Los exoplanetas Cuántos hay Si se podría encontrar Algunos que tuvieran Una atmósfera Similar a la nuestra Esto también es un gran campo Muy importante Y muy interesante De investigación Dentro de lo que es La astrofísica Pero son líneas Realmente muy interesantes Todas Mira Pilar Comenta Pablo Logat Twitch Dice Ánimo Pilar Puntuación nada merecida O sea que No es merecida la puntuación Estoy de acuerdo contigo Pablo Una cita falsa Muy muy Parecida Que podía ser Ya os decía yo al principio Que Esto podía pasar No sé si Enrique y Alberto Queréis comentar alguna cosa En relación a Esto que estamos comentando Ahora El posible de retos De temas Que Que van a pegar duro Los próximos años En tema de investigación Hoy puedo decir No lo que creo Que va a investigarse Es lo que me gustaría Que se Que pasara Y es que Se consiguiera Que esa fuerza Tan misteriosa Y escurridiza Que es la gravedad Pudiéramos saber Algo más De su propia naturaleza De si tiene o no Tiene alguna partícula Escondida Que todavía No hemos descubierto Muy bien Enrique Muchísimas gracias Alberto Es difícil Sobre todo En investigación Fundamental Es difícil Decir Que es lo que Va a pegar fuerte O sea Lo que sí que sabemos Son los misterios Sin resolver Estos están ahí Y sabemos que Todo va a girar En torno a ellos Entonces La materia oscura La energía oscura Y otros problemas Como por ejemplo Porque en el universo Hay mucha más materia Que antimateria Y un misterio Importantísimo Que ha mencionado Enrique Que tiene que ver Con la gravedad Como decíamos antes La gravedad Que es la relatividad general Y la mecánica cuántica No encajan bien Matemáticamente Y entonces No se entiende O sea Hay falta algo Por entender Hay hipótesis Como por ejemplo La teoría de cuerdas Pero está sin comprobar Entonces Esos son los misterios En torno a los cuales Va a girar Digamos La investigación fundamental Ahora Realmente En lo que más se investiga Seguramente Sea En lo que haya Alguna señal experimental Que nos dé pistas Porque la ciencia Siempre funciona Teoría Y experimento Retroalimentándose Entonces Por ejemplo Si tenemos suerte Y uno de esos experimentos Que mencionaba Pilar Que están tratando De detectar la materia oscura De manera desesperada En mil maneras distintas Alguno de ellos Tiene suerte Y consigue detectar De manera directa Las partículas de materia oscura Pues eso desde luego Abrirá un campo Importantísimo Porque habremos Como tocado Algún terreno Completamente nuevo Y habrá mucho Que investigar Pero podría ser Otro sitio Por donde salte Por donde salte La liebre Por decirlo así Por ejemplo En Ginebra En el LHC Que es el gran Acelerador de partículas Podría descubrirse Alguna partícula nueva Por ejemplo Una partícula supersimétrica O una partícula De otro tipo Y eso abrir Otra vía De investigación Entonces Realmente no sabemos Sabemos que girará En torno a los grandes misterios Pero la investigación Por su propia naturaleza Es un tanto impredecible Porque si superamos Lo que vamos a encontrar No haría falta investigar La verdad que es un mundo Apasionante Y bueno Pues estamos ya Nos estamos acercando ya Al final La verdad es que Quiero reiterar otra vez El agradecimiento Espero que hayáis pasado Un buen rato Por lo menos Que creo que la gente De chat también Ha disfrutado mucho Yo sigo recomendando Los libros Que os hemos traído aquí La verdad es que Hay un montón de publicaciones De todo ámbito Como que sabemos Aquí en el programa De todas las disciplinas Científicas Hay un montón de publicaciones Y estaremos muy atentos A todas ellas Bueno Simplemente os recuerdo A la gente en el chat Que si queréis Suscribiros A nuestro canal de Twitch Pues que os lo agradecemos mucho Y además tenéis Una serie de ventajas Por ejemplo Ya sabéis que Tenéis acceso Al canal de Discord Que tenemos Que tenemos en Exclusivo Para los suscriptores Así que os animamos Ahí podéis interaccionar Con todos Luego también ya sabéis Que la mitad De lo que se recauda Va destinado A la Asociación Española Contra el Cáncer Así que mira Aquí lo está poniendo Gracias Laura Está poniendo aquí Las características De estar suscrito Así que nada Os invito a que Suscribáis Y a que Os paséis por aquí Muchísimas gracias Que a Amunuero Nos hizo también Una raid Con tres participantes Muchísimas gracias Y Alguno más Que se había Se había Hecho seguidor En estos momentos Vale Pues nada Como digo Estamos ya de despedida Que en el mes de mayo Volvemos El día 28 de mayo Volvemos Y además Vamos a abordar El tema de la química También tenemos Unos superponentes De lujo Va a venir José Manuel López Nicolás Con su libro Reacciones cotidianas De la batalla Contra la COVID-19 La leche enriquecida Como la química Está presente En nuestro día a día Va a venir también Adela Muñoz Que nos va a hablar De su libro Historia del veneno De la cicuta Al polonio Y va a venir también Gabriel Stañ Con la química En 100 preguntas 100 preguntas esenciales Así que el mes que viene Nos toca A introducirlos En el maravilloso mundo También de la química Así que nada Lo dicho Yo no sé si queréis Algún tipo de despedida Algún comentario final Cualquiera de los tres Es vuestro Vuestro momento Bueno yo Creo que Se ha conseguido Algo que es difícil Que es Ser interesante Y ser Pasarlo bien Pues muchas gracias Enrique Yo también Lo he pasado bien Quizás Deberíamos De darle Algún Objeto simbólico A Alberto Por haberlo hecho También Que a mí Quizás Me debería tocar Algo malo Pero bueno Ha sido Muy interesante Y muy divertido He pasado muy bien Estoy de acuerdo De hecho se me ha pasado El rato Sin enterarme O sea es que no me lo puedo Ni creer Que haya pasado Una hora y media Pues sí Ya pasó Una hora y media Hemos empezado A las 7 Y son ahora mismo Las 8 y 29 Quedan unos poquitos segundos Y nada Lo dicho Muchísimas gracias De verdad Creo que hemos aprendido Todos mucho Y bueno Que igual Algún día Igual Pilar Hay alguna revancha Por ahí Porque ese menos 1 No puede quedar así Esto como decían Antes por el chat Es totalmente inmerecido Y merecías mucho más Bueno y cuando terminamos Aquí los Los streaming Hay una opción Que se llama Hacer una Una raid Que es digamos Que los seguidores Que estamos aquí ahora Pues los pasamos A otra persona Que esté emitiendo en directo Entonces voy a ver Si hay aquí Alguien No sé si en el chat Me podéis decir Alguien que Al quien pueda Podemos enviar El raid ahora Alguien que esté ahora En Darío ¿Está Darío por ahí? Vamos a ver De Biotech ¿Cómo era su nombre De usuario? Biotech X ¿No? Ah sí Está Está Pues yo creo que sí Que nos vamos Vamos a hacer una raid A Biotech A Darío Y vamos a iniciarla Así que Vamos a ver Iniciando raid Perfecto Bueno En cualquier momento Se puede cortar esto Pero nosotros seguimos hablando Hasta que se nos corte No